La dieta en Córdoba, no se pudieron contener. Con el bicho habíamos dicho, bueno, vamos a adelgazar, vamos a adelgazar. Porque esta es una sociedad, es una alianza, ¿viste? Si yo adelgazo, vos también, yo no me voy a cagar de hambre solo. ¿Entendés? Es así. Entonces dijimos, bueno, dale, vamos a hacerlo entre los dos. Y entonces las mujeres hicieron alianza también, que le estás dando, y hoy comió lechuga, y vos que le diste tomate, hoy compré tomate. Entonces salió un viaje a Córdoba, a Carlos Paz. Y nos fuimos a Carlos Paz. Y a la noche teníamos hambre, ¿viste? Bueno, eso puede pasar un día. Hubieron hambre los 10 días. 60. Y a la mañana también teníamos hambre. Bueno, empezamos desayunando chivito. ¡No! Sí, 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 porque era necesario. Querían desquitar. Claro, ¿qué hacemos? ¿Desayunamos? ¿Qué desayunamos? Un chivito. Chivito con café con leche. Un chivito a la parrilla. No, pero morfamos y comimos durante todo el día, créeme, porque nos invitaban acá. Después a la noche tuvimos otro asado. Nos fuimos para casa a las 4 o 5 de la mañana. Siento que me hacen así. El bicho. ¿Qué pasa, bicho? Es que te aclaraste bien. Che, escucha. Podría ver si una bicha. Vamos a comernos un heladito. Ay, toda una, le digo. Sí, dale, que yo conozco una que le tocamos timbre. Es así como te lo digo, le tocamos timbre y comemos helado. ¿Te parece? Bueno, dale, vamos. 5 de... Pero esto es... Me lo tienen que creer. 5 de la mañana comiendo helado. Total, tocan timbre y les abre. Sí, sí, sí. Bicho, eh, chico, ¿cómo le va? Pero qué era como... Era como una farmacia de guardia. Hacerle conocer los helados a mi amigo. Bueno, estuvimos comiendo helado hasta las 6, 7 de la mañana. Digo, vamos. ¿Cómo sobra? Sí, sí, sí. ¿Cómo sobra? ¿Cómo sobra? ¿Cómo sobra? ¿Cómo sobra? ¿Cómo sobra? Vamos a tocar timbre para comernos un cucurucho. Entonces, vamos a charlar, claro. Qué helado largo. Vos sabés que no es esa... Es habitual en él. Hemos hecho gira. Es habitual. Se levantaba a las 7 de la mañana para comer la... A entrenar. No, la panceta con salchicha y huevo. De los hoteles. Sí, sí. Comía eso y dormía hasta las 10 de la noche. Es lo más rico. Es lo más rico, claro. Estamos hablando de un hombre que fue monaguillo en Mataderos en su juventud. No. Ustedes lo ven hoy y dicen, ¿qué va a ser monaguillo? Pero vos sabés que estaba de novio con una nutricionista o una cosa. Le arruinó la vida. Le arruinó, claro. Sí, de acuerdo. Con Andrea, claro. Con Andrea Purita. Sí. Pero ella fue la que me dijo en Carlos Paz, te cuidaba. Y ella decía, soy nutricionista, mi marido. Y la gente decía, no, 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 no. Bien. Pero qué sabés. Un párrafo. Qué sabés, por favor. Y bueno. Sé lo que hicieron. Sí. Sé lo que hicieron en el monaguillo pasado. Está bien informado. Sé lo que hicieron con el vino de la misa. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Qué pasa? Era chico, tenía 12 años y queríamos conocer el campanario de la iglesia. Sí. Esto es muy conocido en Matadero. Me conocen por eso, justamente. Terminé en el hospital Salaberry. Sí, sí, sí. Con suero porque no teníamos idea de que el vino de la misa te pegaba tanto. El vino de misa es pegador. No, pero no sabés cómo. Es pegador y más si tenés 12 años. Pero una, escuchá, una dama Juana de 5 litros la dejamos en 2 litros y medio. Pero engancharon masticando la campana. El negro estaba en Estados Unidos. ¿Usted solo estuvo en Los Ángeles, en Estados Unidos? No, pero viviendo en Los Ángeles. Después ha andado por varios. Ha andado por todos lados. Y tenía que comprar un saco. Ah, así. ¿Qué pasó? Pero antes voy a decir, porque me voy a olvidar. Estoy en el verano, Carlos Paz y gira con Estefanía Vaca, que está más linda que yo. Y los músicos, los hilachentos del trópico. Los hilachentos del trópico es lo más. No, estaba en Los Ángeles yo y me sale un laburo y tenía que ir a comprar un saco, pero para invierno. Claro, un saco de invierno. Entonces, entro apurado ahí, Beverly Hills, que vivía cerca, yo vivía en la casa de Cascote, allá en Los Ángeles. Cascote, un cordobés. Ah, ok. Claro, que tuvo la famosa Peña Cascote. Y entonces entro ahí al Macy's, total de una marca que no hay acá. Sí, el Macy's, que tiene un poco de todo. Y entro y estaban dos neros, dos neros, un fisicazo muy bien vestido. Y me confundo, yo hablo poco, le digo, I need a jacket for a win, for a winner. I need a jacket for a winner. For a winner. Y uno de los negros vendedores lo mira al otro, eh, yo, dice, quise winner, ah, winner. Claro, yo quise decir winner. Para el invierno. Y me salió, un ganador. Él me dice, ganador, me abrazó, me tocaba en el culo. A ver, los tipos de era winner, un ganador. Y usted quería para el winner, es hermoso. Y díguelo con esa cara, con esa fe, que vaya a ser winner.